6 con 36 minutos, la Fundación Global Smile, la Prefectura del Guayas y el Hospital León Becerra preparan una jornada de operaciones gratuitas para pequeños con deformaciones faciales. Y esto para llevar a cabo esta emisión, ya se organiza una carrera en la que usted puede participar. ¿Quiere conocer cómo? Voy a la siguiente luta. Decenas de niños con paladar hendido y labio leporino serán operados gratuitamente en el Hospital León Becerra, en el sur de Guayaquil. Vamos a operar más de 150 niños, vamos a atender más de 450 niños en los aleatorios que son psicológicos, terapia de lenguaje, atención post-operatoria y antes de la operación. Las cirugías estarán a cargo de 25 médicos extranjeros que aplicarán una nueva técnica conocida como NAM, que promete favorecer la reconstrucción facial de los pacientes. Y es un aparato renovable que ayuda a cierra el horino antes de cirugía. Nosotros empezar con los niños más jóvenes a dos semanas hasta tres meses. Para financiar las operaciones quirúrgicas, la Fundación Global Smile y la Prefectura del Guayas organizan una carrera 5K, Corremos por una Sonrisa. La carrera es el 11 de marzo, salimos desde la Prefectura, que es Malicón e Ibiú, 8 de la mañana, 8 en punto de la mañana, salimos con famosos, salimos con toda la gente. La inscripción para participar tiene un costo de 10 dólares. Las inscripciones pueden ser en todos los restaurantes Puerto Moro, en Udeza, en el Hotel Sonesta, en San Borondón y en el centro de Los Seigos, adicional en la Prefectura del Guayas. Con su ayuda y esfuerzo, los pequeños pacientes podrán sonreírle plenamente a la vida.